¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué hagas? Bueno... ¿Qué te dijo? Ahí... Sí, sí. Eso está agamorando. ¿Qué tal? Ya tienes tema solo. Ahora, bueno. ¿Te oí? ¿Tú vas a encender? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Oye, sí. Sí, muy fuerte. 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 Ay, yo creo que lo vas a escuchar en el coche, ¿no? No, no, no. Yo no digo eso. Hay ofertas de elección. Hay ofertas de elección. Yo ponía en Twitter, ¿no? Hay ofertas de elección. A ver si hay como facturas de elección. Que no sean malos. Oye, lo he leído, eh. ¿Cuántos? Seguimos un poquito ya. Bueno, ¿qué tal? Hablando, viene mal de mí. Bueno, hay otro vídeo de Franza ahí, Fred, que es ese segundo tema, pero vamos. No sé si es de por el que vas a darte un paso al final. El de la secta. Sí. Pero ahora hay uno con los dos disfrutados. ¿Qué te parece? Que se le presentaré como, bueno, pues la fecha de la existencia. Lo vas a dar a la hora que ya pasa. Les doy las buenas noches y prácticamente... Hago la mención a las escaleras estas. Por lo visto, hay casas que cada vez se van construyendo más cerca de las escaleras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, Adrián. Bienvenido. Bienvenido. porque la actualidad está imperante. Pero antes, antes de presentar a los invitados que me acompañan esta noche, déjenme que les recuerde una cosa, porque si usted tiene problemas con subir las escaleras o no puede, esa pesadilla se acabó, la de subir o bajar también. Con Dyssen Group en casa, las sillas en las escaleras, lo están viendo en la pantalla, son de fácil montaje, la instalación se realiza en un solo día y además sin obras. Hay un teléfono gratuito en el que ustedes se pueden informar, pedir la visita de un comercial, un presupuesto sin compromiso, que es el 937-4757. Se trata de una inversión en su cuidado, en su salud, pero también, por qué no decirlo, en la tranquilidad de toda su familia. Ya lo saben, un teléfono gratuito, que es el 937-4757. El único servicio con garantía oficial es el Dyssen Group en casa, las sillas salvas escaleras, además una calidad alemana. ¿Qué más se puede pedir? Pues ya lo saben, si ustedes no quieren subir ni bajar escaleras, apúnteselo. Dyssen Group en casa, las sillas salvas escaleras. Y dicho lo cual, ahora sí que sí, paso a presentar a la gente que nos acompaña esta noche. A mi derecha tengo a Pedro Barrero, el secretario de Calidad y Transparencia Democrática del PSOE, Madrid. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, ya todo estar aquí con Pedro. Vamos a empezar hablando de esos pactos o matrimonios, de cada 2 de marzo y me ha apuntado antes una cosa, que parece que está ya a la vuelta de la esquina, pero no, que es un mundo. Todavía queda tiempo, queda tiempo y además, bueno, pues estamos en un proceso, en un momento en el que se tiene que hablar con mucha gente, todo el mundo y evidentemente pues tenemos que hacer una buena propuesta a la ciudadanía y una propuesta al Parlamento importante para conseguir el mayor apoyo. Hay mucha gente que se pregunta, ¿no sabrán ya algo? ¿No nos podrán avanzar si va a haber un presidente? ¿O vamos a tener que volver a votar, esta vez en manga corta quizás, pero volver a votar? Bueno, pues ahí queda. Mi granja te recuerdo. Recuerdo que eres portavoz del Partido Popular y la Año. Buenas noches, Miguel Asten. Buenas noches. Muchas de las cosas que se le achacan al Partido Popular, a manera de honor a Rastoy, es su inmovilismo, es una táctica, es una estrategia, o al final eso va a pasar factura al Partido Popular. Yo creo que no ha sido inmovilismo, yo creo que ha sido realismo. O sea, si desde el momento que tú ves que nadie te quiere apoyar, respecto al único partido político que se posicionó a favor de poder permitir esa buena idea, pues Ciudadanos, el resto del término, pues yo creo que hay que ser realista, ver que no tienes una mayoría suficiente, decir, oye, me he echado al lado, a ver si sois capaces, porque parece que lo único que estáis de acuerdo es que yo no sé, o que el Partido Popular no sea, ¿no? Entonces yo creo que fue más un hecho real, de decir, pues mira, he ganado las elecciones, vuelvas en la puerta más votada de España, pero hay un partido político que no me apoye, entonces es mejor mantenerme al lado y esperar, desde mi punto de vista, el movimiento que ha hecho Pedro ha sido más un gesto hacia la ganería, de decir, oye, mira, lo voy a intentar, que aquí estoy, porque entiendo que se quiere salvar incluso dentro de su propio partido, pero, no sé, no le veo demasiado fructificación, ¿no?, al asunto, pero bueno, ahí es donde, y dejemos ese margen del partido. Ahora sigamos hablando, pero una muy corta, el portavoz del Partido Popular, el Leganés, ¿veía con buenos ojos una extensión de su partido y posibilitar un gobierno PSOE-Ciudadanos? Yo no le veía con buenos ojos, pero desde el punto de vista que quien ganó las elecciones fue el Partido Popular, y la mayoría de los españoles decidieron que la fuerza más votada es el Partido Popular, en este caso, entonces, al ser la fuerza más votada, entiendo que... Pero el Partido Popular habla mucho, ¿no?, del sentido de Estado y la responsabilidad, y a lo mejor sería un gesto de lo que predita. Vamos a ver, es verdad que ha habido determinados partidos a nivel nacional que han definido o han definido algo muy claro, ¿no?, que es un pacto antiterrorista y la unidad del Estado. Partidos a nivel nacional, que así lo han dicho y lo han llevado problemáticamente en sus diferentes programas electorales, y nos hemos cansado de escucharlos y de decirlo, ¿no? Pero de ahí, evidentemente, decir, oye, mira, voy a acceder el bastón del gobierno, la gobernabilidad, al segundo, que se ha quedado mucha distancia de mí, se ha quedado mucha distancia de mí, yo entiendo que en ese momento sería arrojar la toalla, y yo no le pediría, en este caso, a la manera de la respuesta, arrojar la toalla de algo que, evidentemente, ha ganado. Bueno, pues ahí queda. Juancho López Durán es diputado en el Congreso por Podemos, de la rama de ECO. Buenas noches, Juancho. Buenas noches. ¿Coincides con Pedro, que es un mundo lo que nos queda hasta el 2 de marzo? Desde luego, sin lugar a dudas. Además, ya he dicho el otro día que yo en esto voy a hacer pocas afirmaciones contundentes, porque la última que hice fue respecto a las elecciones catalanas y me equivoqué totalmente cuando dije, no, no, vamos a elecciones de cabeza, y esa misma noche se llevó a un acuerdo. Un poco por lo que yo le he preguntado a Pedro, que mucha gente puede pensar, bueno, pero ellos que están ahí dentro de algo sabrán, igual se han enterado de algo. Realmente es como indicaba un poco Pedro, que todavía estamos en la fase de negociación y de dialogar. Se está hablando, se están poniendo propuestas sobre la mesa, hoy nosotros hemos puesto una propuesta sobre la mesa y vamos a ver un poco cuál es la reacción, el PSOE puso la suya, etc. Es decir, estamos en una fase de vernos. Ahí queda Sergio Bravezo, concejal de Ciudadanos en el Enteamiento de Madrid. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Ciudadanos también tendrá algo que decir, ¿verdad? A nivel nacional. Sí. Una que está importante en el puzzle, que parece que nos estamos centrando mucho en PSOE, el Podemos y el Partido Popular, pero ahí están los 40 diputados. Pues sí, la verdad es que el peso es bastante fuerte y se vio ya de hecho en la elección del presidente del Congreso. Ciudadanos fue el eje principal de las negociaciones para que pudiéramos desbloquear esa situación. Ahora bien, tenemos que realmente todos querer hablar, porque parece que hay muchos que no quieren hablar. Ejemplo, el Partido Popular. Se esperaba llamada por parte de Rajoy, y se esperaban movimientos por parte de... ¿Coincide que ha habido cierto inmovilismo? Totalmente. El inmovilismo es muy claro. Y por lo que estamos viendo, los demás partidos, sí que es cierto que Podemos, por ejemplo, lo que quiere es vicepresidencias, lo que quiere es el CNI, lo que quiere es el ministro de Defensa, puestos, y obviamente no es el momento de hablar de puestos. Primero, medidas, y luego elegiremos a aquellas personas que puedan elaborar, que puedan llevar a cabo esas medidas. Bueno, pues ahí queda. Julio de la Fuente, periodista y criminólogo. Buenas noches, Julio. Buenas noches, ¿qué tal? Ellos me han dicho que todavía no se sabe mucho, que están en las fases de negociación, pero como tú sabes que a los periodistas nos gusta vaticinar mucho ciertas cosas, te voy a preguntar un poco... Si no sabes, Juancho, que antes he preguntado, ¿quién va a saber de aquí, que está en el Congreso de los Diputados? No sé, lo positivo de hoy es que se ha abierto el reloj, empieza a correr y tenemos dos meses de grandes negociaciones. Hoy Podemos, por ejemplo, ha hecho lo que yo considero una OPA hostil porque los planteamientos que ha puesto encima de la mesa a Pedro Sánchez son bastante maximalistas. Veremos a ver qué es lo que pasa. También tenemos el escenario de Ciudadanos, que parece que se deja querer... ¿Tendría que Podemos cierta intención de fagocitar el Partido Socialista? ¿De fagocitar? Yo siempre, cuando han comentado eso mismo, siempre he pensado que todos los partidos están precisamente para ganar las elecciones. Entonces, si el PSOE quiere recoger el voto del Partido Socialista, está en su derecho. Bueno, pues... Ahora le responde a la pregunta. Juancho. ¿Podemos? Si el PSOE quiere... No, no, Juancho. Un segundo, enseguida le responde, pero voy a presentar al último invitado, no por ello menos importante. Se estrena hoy, es Carlos Fervera, y es abogado y pertenece a la agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿Vaticinas algo o todavía queda un mundo? Pues yo me uno al sentir general. Creo que todavía queda un mundo. Sí que espero que por el bien de la ciudadanía podamos tener soluciones pronto, pero la sensación que da es que hay un absoluto estancamiento merced a la voluntad de los dos grandes partidos que no parecen dispuestos a tirar la toalla a ninguno de los dos en beneficio del otro y por tanto, si las matemáticas son como son y no parece que vayan a cambiar, la realidad parece arrojar que nos queda un mundo por delante. Pues un mundo por delante desde aquí hasta los 2 de marzo. Parece que hay cierta unanimidad en concluir esto. Miguel Ángel, empezamos ahora a seguir sin debate. Te veía que apuntabas varias cosas, pero no sé si tenías que interrumpir en el que has podido. No, estamos hablando de... Desde... Por parte de Sergio, estaba criticado un poco el hipoicismo por parte del Partido Popular, y bueno, lo he dicho en la primera intervención que no estoy totalmente, o sea, no estoy de acuerdo con esa apreciación que hace el representante de Ciudadanos. Estamos hablando de que incluso ese congreso donde se decidió quién era el presidente es un pacto a tres bandas de tres partidos que creían evidentemente en algo fundamental que era la unidad del Estado español. A partir de ahí, creo que el partido... Es un poco el que yo te trasladaba, si podemos llevar lo de la presidencia del Congreso a lo de la presidencia. Una cosa es demostrar, evidentemente, que tú y a la SINCE llevar así por la labor de constituir un gobierno y propongo, digo, y quiero que vengáis y que estemos aquí unidos de los tres que tenemos estos principios fundamentales. Mira, creo que es bastante simbólico con la presidencia del Congreso, en este caso, por parte del Partido Popular, al Partido Socialista con el acuerdo de Ciudadanos. Bueno, ¿quién lleva la fuerza ejecutiva? ¿Quién, evidentemente, va a llevar el mayor peso de la gestión? Que haya habido alguien que ha sido, no voy a decir que es un gran triunfador porque no ha conseguido la mayoría absoluta, ¿no? Pero si alguien haga la violencia de alguna manera... Sí, pero después... Sergio quería contestar, luego iba a Juancho, que no se me olvida que también quiere intervenir, ya me está levantando todas las manos, en realidad, quieren hablar todos, pero teníamos un vídeo preparado del Congreso, tenemos un vídeo preparado del Congreso que explica muy bien, precisamente, en la fase en la que nos encontramos, fechas y un poquito la situación de la que vamos a hablar esta noche. Vamos a verlo y continuamos. El Pleno del Congreso comentará el debate de investidura el próximo 2 de marzo. El presidente del Congreso, Pachil López, ha anunciado las fechas tras la reunión mantenida con Pedro Sánchez, líder del Grupo Socialista y candidato a presidente del Gobierno propuesto por el Rey. Como saben, me comprometí la semana pasada a que antes de la mesa de mañana fijara, fijáramos la fecha del Pleno de Investidura, para eso, esta mañana me he reunido con el candidato a presidente del Gobierno propuesto por el Rey. De hecho, una propuesta, esta misma propuesta se la he comunicado a todos los miembros de la mesa y por eso ahora, con el cuadro que ustedes van a tener que el propuesto que el Pleno de Investidura sea el día 2 de marzo. La sesión de investidura comienza con la intervención del candidato para exponer su programa y solicitar la confianza de la Cámara. Los grupos intervienen de mayor a menor en un debate que suele prolongarse durante dos días. Finalizado el debate, los diputados pronuncian uno a uno y derriba su voto. El candidato será proclamado desde el primer gobierno y se obtiene la mayoría absoluta de sí es en esta primera votación, es decir, 176 votos afirmativos. En caso contrario, como establece la Constitución, se celebra una nueva votación 48 horas después de la primera. En esta, el candidato necesita la mayoría simple para ser investido, es decir, más sí es que no es. La primera mayoría absoluta y la segunda efectivamente más cantidades de sí es que no es. Y va Sergio y luego Juancho. Sí, yo lo que quería decir, uno, es que no podemos confundir lo que sucede en los ayuntamientos, que el partido más votado es en principio el que va a gobernar la ciudad. Aquí estamos en un tablero completamente diferente, que es, se tiene que, estamos en un juego que es parlamentario. El que tenga más apoyos dentro del Congreso será el que tendrá la representación. Por lo tanto, ganar las elecciones es el que llega a ser presidente de la nación, en este caso. No solamente por el número de votos que se haya obtenido, que obviamente es representante, es importante, pero ahí también entra el juego político y el juego de pactos, el juego de medidas. También otra de las cosas, puntualizar, me parece muy importante cuando se dice es que hemos llegado los tres a un acuerdo. No, se llegó a un acuerdo, el Partido Popular llegó a un acuerdo con Ciudadanos y PSOE llegó a un acuerdo con Ciudadanos. A partir de ahí pudimos llevar a ese presidente. Pero es que esa es la situación que te ha dado. ¿Cuál es el centro de los ciudadanos de las negociaciones? Por supuesto. Cuancho. Luego, creo que tanto Miguel Ángel como Pedro quieren contestar a Sergio, Pues enseguida. Es muy interesante constatar cómo tres partidos hacen un pacto pero en el fondo no quieren hacerlo y entonces reñadan de él y dicen que no, que ellos no han pactado entre ellos y tal. Lo cual, pues bueno, es bastante paradójico. En España se da una... Nosotros aceptamos el pacto, y nosotros hablamos el pecho. Pero no os gusta mucho reconocerlo. ¿En eso lo queréis vosotros? Bueno, me dejas terminar, luego... Hoy que veían es de naranja y todo. Luego me contestas. Se equivocan. En España se da una situación bastante... Bueno, tradicionalmente la derecha ha estado aglutinada alrededor del Partido Popular en un único partido y la izquierda ha estado... Hay más partidos de izquierda. Ahora hay dos partidos de derechas, el Partido Popular y Ciudadanos, pero tradicionalmente solo había dos. Entonces, el hecho de que el Partido Popular tuviera más votos no quiere decir, como ha ocurrido en muchísimas comunidades autónomas, ayuntamientos, y como ocurre en otros muchos países que unos pactos de otros partidos tengan la absoluta legitimidad para poder conformar, para poder conformar, para poder conformar con respecto a los perdedores relativamente. Es decir, el que ha perdido claramente es Rajoy y Esperanza Aguirre y lo estamos viendo. Hemos visto la caída de Esperanza Aguirre y lo estamos viendo. Es un segundo tema. Pero no quería dejar de mencionarlo porque creo que hablando de... Bueno, lo que quiero decir es que nosotros Podemos, haga lo que haga Podemos, siempre digamos que genera mucha crítica. Si nos movemos, ¿por qué nos movemos? Si no nos movemos, ¿por qué no nos movemos? Si hablamos de sillones, ¿por qué hablamos de sillones? Si no hablamos de sillones, nos mandan al gallinero, algo que también habían pactado los tres y afortunadamente han rectificado. Entonces, bueno, nosotros evidentemente consideramos que un gobierno, si nosotros participamos en un gobierno, pues debemos tener obviamente una representación en ese gobierno digamos que represente los votos que nosotros hemos conseguido en la totalidad de ese gobierno. pero nosotros de lo que estamos hablando sobre todo es de contenidos y de lo que le importa a la ciudadanía. Esos contenidos se han puesto hoy sobre la mesa en un documento muy denso, muy sólido sobre todos los aspectos de nuestro programa, desde políticas sociales, sanitarias, educativas, medioambientales, y de lo que les puso y ahora podemos. Efectivamente, es decir, que nosotros de lo que queremos hablar en estas conversaciones obviamente es de políticas y de contenidos, pero sí decimos... Hablasteis primero de puestos. No, no, no. Sí, sí, sí. No, lo que decimos, lo que hemos dicho... No digáis que no cuando los sacasteis. No, pero si da igual de lo que se... No, 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 da igual. ¿Acaso a vosotros no os importan los puestos y lo primero que hicisteis... Perdona, lo primero que hicisteis fue repartiros, como ha quedado muy claro, en un pacto los puestos de la mesa del Congreso. Ah, bueno, vosotros queríais no desbloquear... Por lo tanto, no vengáis... El problema es que vosotros no queríais desbloquear la situación y entonces... No, hombre, pero ahora nos quejéis de que desbloqueemos una situación en la que podemos llegar al Congreso y podemos tener esta situación gracias a haberla desbloqueado. Si no nos quejamos... No nos quejamos. Lo que hablamos es de los contenidos que hemos puesto encima de la mesa y también decimos... Y también decimos... Y también decimos... De Televisión Española, de Vicepresidencia... ¿Se puede hablar o no se puede hablar? ¿Cuántos? ¿10 segundos? Sí, es que... Y cuando habla Podemos... Cuando habla Podemos os ponéis muy excitados. No, bueno, esa es la conclusión. No, vamos a ver. Yo lo que quiero decir es primero que estamos en una situación totalmente diferente a la que estábamos hace muchos años y hace algunos años. Yo creo que hay cosas que no se han acabado de contestuar por parte de los partidos. Incluso a mí lo que me parece lamentable también que por parte de partidos emergentes como Ciudadanos o Podemos tampoco nos sientan así. Es decir, yo creo que estamos en una nueva etapa en la que hay que hablar. Hay que... No voy a decir la palabra negociar pero hay que hablar. Yo creo que hay que poner cosas sobre la mesa. Yo creo que la gente tiene que estar por delante de los puestos y de lo que puede ser un posible gobierno y yo, hombre, independientemente de que la actitud de la que ha hecho hoy hablar de Podemos en los medios de comunicación a mí no me ha gustado. Personalmente, me resulta perplejo el tema de cómo ha resultado, ¿no? porque yo me parece bien esto de un documento nuevo para incorporarlo a la mesa de negociación o a la mesa del Parlamento, pero lo que está muy claro y lo que a la gente tiene que tener claro es que lo que tiene que haber es un nuevo proyecto sobre la mesa, un nuevo gobierno. desde luego no será un gobierno de perdedores como es el Partido Popular. El gobierno de perdedores es cuando un partido piensa que ha ganado las elecciones y no da el paso adelante para poder negociar ni para poder ganar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a gobernar en mayoría absoluta, en gobernar sin conversar con nadie, sin negociar con nadie, lo cual pues a todos nos ha parecido lamentable a lo largo de los últimos años. ¿Por lo tanto? ¿En general no? Por lo tanto, yo lo que me voy a decir aquí es que es un nuevo tiempo, ahora mismo estamos en una nueva situación, yo creo que hay que respetar los tiempos en política, los tiempos ahora mismo es que hay un candidato a la presidencia del gobierno que ha sido presentado por el jefe del Estado, yo creo que eso lo tiene que respetar tanto Podemos como Ciudadanos, como el Partido Popular y así debe ser y entonces pues este compañero nuestro que es Pedro Sánchez pues es el que está ahora mismo retomando la agenda y es el que tiene que hacer la ronda de reuniones con todas las formas políticas para llegar a un acuerdo y eso es por lo que pasa. Miguel. Sí, vamos a ver con la intervención de Juan Antonio. A mí es que me recuerda mucho a la historia de la gente. Veo las peticiones que está organizando Podemos en Venezuela siempre lo que yo siempre he llamado, el marxismo-ladillismo. O sea, si diréis que en la historia siempre la izquierda unida siempre me estaba pidiendo siempre estaba pidiendo las concejalías de urbanismo, ¿no? ¿Concejalías de urbanismo que tú mismo ostentaste? Sí, la legislatura pasada. Sí, la legislatura pasada. Sí, pero anteriormente la línea de izquierda unida y ahora en Móstoles para quitar el gobierno de la mayoría que lo tenía en este caso el Partido Popular pues hubo una unión entre los distintos partidos de izquierda. No sé qué tendrá la concejalía de urbanismo igual que tú que la segería no me puede decir que es muy goloso, ¿no? Pues yo creo que no. O sea, es decir, si la llevas evidentemente con responsabilidad que es como creo que se debe llevar a la concejalía como el resto de concejalías que se planteen dentro de una gestión municipal o en este caso las concejalías en la comunidad autónoma precisamente te requieren una mayor responsabilidad y quizás deba ser de las concejalías con mayor responsabilidad se lleve porque te requiere una mayor transparencia y es muy fácil de criticar y de insuficiar, ¿no? Pero lo que sí que no hay cuando siempre estamos en la calle o están defendiendo en la calle políticas sociales queremos hay ayudas para todos luego llegan y dicen no, quiero urbanismo quiero obras, ¿no? ¿Dónde está cultura? ¿Dónde está la elección? ¿Dónde están las mares solicitados? No, la queremos evidentemente la de generadas carteras en cuanto a lo que plantea Pedro de incomparecencia en este caso de Mariano Rodoy que quedó muy claro en el Partido Socialista se dijo no no ha llegado de acuerdo con el Partido Popular hagas lo que hagas hagas lo que hagas no es el Partido Socialista que hay que hablar con todos los grupos y hay que hacer porque no se estaba hablando en mi opinión no se hablaba en mi opinión no es cuestión de gestos no, vamos a ver cuando alguien tú vas a preguntar idealmente a mano te están diciendo no es muy difícil es que es incompatible es que nosotros somos la alternativa al Partido Popular si no se ha dado cuenta al Partido Popular yo entiendo que esa disputa la tenía con el Podemos podemos llegar a acuerdos parlamentarios pero de ahí al acuerdo de Podemos es imposible es una teoría políticas muy similares no decir iguales Partido Popular y Partido Socialista habéis estado en la misma línea subir incluso aumentar deuda mayor déficit gasto despilfarro duplicidades exactamente lo mismo se está criticando en este caso al Partido Popular por incomparegencia cuando estamos hablando de que el Partido Popular tuvo que dar al frente con una de las mayorías más absolutas que ha habido en este país porque salió corriendo el Partido Socialista que presentó su dimisión antes de terminar no se atrevía a tomar las medidas correspondientes que tenía que tomar y el único que ha tenido capacidad de hacerlo en los momentos más duros se llama María López Jóñez contestará Pedro pero a Julio y luego a Carlos que ha dicho después claro que hace mucho tiempo a menos de eso yo lo que veo es que solo hay dos posibilidades de gobierno en estos momentos y creo que hay que aclarárselo a la gente porque parece que que no existen ya ha descartado totalmente el Partido Popular hemos visto lo que está pasando que sé que vamos a hablar después pero ha sido determinante esta semana que han sido los nuevos casos de corrupción en Madrid anteriormente en Valencia eso es fundamental sobre todo para el ánimo de Ciudadanos sobre todo para no partar con el PP y a lo que me refería dos posibilidades la primera que es el PSOE con Ciudadanos con el apoyo externo del Partido Popular con la extensión o incluso de Podemos con la extensión y la segunda posibilidad es la que bajamos desde un principio yo incluido que era el de Podemos PSOE Podemos PNV y Queda Unida y otras y otras alianzas externas que pueden dar más si es que no es se verá cuál de las dos acabaremos eligiendo yo cuando estaban hablando cuando estabais hablando ahora de sobre todo el PP y el PSOE y tal de de estas cuestiones de quién y también Juanso de quién tiene que ceder por supuesto que que Podemos y yo no entiendo por qué se le critica tiene el derecho de exigir si quiere exigir el cargo del CNI como si quiere exigir el Departamento de Agricultura y por qué no es decir han tenido pocos miles de votos menos que el Partido Socialista están en su derecho y yo creo que criminalizarles porque quieran pedir la Concejalía de Urbanismo o la Concejalía o la... Julio lo que no se puede ir es lo que no se puede ir pedir políticas sociales y lo primero que pides es el CNI que a mí me gustaría que me responderan por qué quieren el CNI por qué quieren Televisión Española el PP no se puede ir el CNI y nadie dice nada y Podemos apueste que no lo sé por ese CNI y todos tenemos que criticar lo que no puede ser es que hay un partido que va de renovador y que dice que quiere políticas sociales como prioridad en su programa y lo primero que hace es pedir que o esto sea el mismo rasero para todos un segundo un segundo un segundo termina Julio yo ya he terminado ya he terminado pues entonces Carlos yo voy a contar otra vez pero es mejor que empezamos el debate con esto y luego ya vamos a contar otra cosa Carlos, adelante a mi modo de ver y desde un punto de vista independiente ajeno a la pertenencia a ningún partido aquí lo que tenemos es un escenario que desde fuera se presenta como verdaderamente grotesco en el sentido de que hay una serie de líderes políticos que están llamados a pactar que están llamados al entendimiento que están llamados al acuerdo porque es entre otras cosas lo que les hemos encargado los ciudadanos con nuestro voto nosotros no votamos partido únicamente nosotros votamos gobierno y como votamos gobierno exigimos que si nuestro partido no resulta vencedor con mayoría absoluta para poder formar gobierno independientemente pueda llegar a los acuerdos y si esa capacidad de diálogo y esa capacidad de acuerdo no la presentan por los partidos o por los líderes actuales creo que lo más sensato es acudir de nuevo a las urnas además resulta que en campaña electoral es cuando mejor nos tratan los políticos a los ciudadanos con lo cual el hecho de que haya unas nuevas elecciones no me parece una mala idea pero lo que me parece verdaderamente llamativo es que el segundo partido el partido que en el segundo lugar ha obtenido más votos se niegue a pactar con el que ha obtenido más votos el partido que ha obtenido en cuarto lugar más votos se niegue a formar parte de un gobierno en el que participa el tercero que más votos ha obtenido es decir es una cuestión casi vista desde fuera no se niega si pasa el cuarto me parece también claro es decir es como la paradoja esta de cruzar el río con la oveja el lobo y la gallina o sea es una cuestión que parece un río imposible de transitar por tanto desde la óptica de la sociedad desde la óptica de los ciudadanos miren nosotros pagamos a los políticos pagamos a los diputados unos sueldos muy razonables para que puedan llegar a acuerdos y si no pueden en honestidad y con una responsabilidad política ya que deberían hacer gala deberían dimitir de sus actos de diputado deberían hacer sus actos de diputado y solicitar unas nuevas elecciones Juancho por supuesto lo que estás diciendo es una es una absoluta vida yo estoy completamente de acuerdo contigo ahora bien hagamos dejemos el juicio final para el final porque ahora estamos como se ha dicho en un momento de conversaciones y de negociaciones y por lo tanto es lógico que cada uno ponga sobre la mesa sus puntos de vista sus planteamientos y que se hable y efectivamente vamos a ver cuál es el resultado final yo creo que el partido popular debería hacérselo mirar porque realmente si después de esa mayoría absoluta que comentas y que efectivamente hemos sufrido mucho los españoles nadie quiere pactar con vosotros pues tenéis un problema es decir algo habéis hecho mal y os lo tenéis que hacer mirar lo segundo a mí no me no sé si me conocen mucho pero es del ladrillismo uno del partido popular que no me hable porque es que es que hay cosas que hay cosas que en fin deberías tener un cierto es un hecho que el partido popular es un hecho entramos a hablar del ladrillismo entramos a hablar de cuando empieza el ladrillismo del año 97 con el cambio de la ley de suro de rato del tamañazo de esperanza y re empezamos a hablar del ladrillismo de verdad porque eso es ladrillismo eso es ladrillismo eso es ladrillismo lo que vosotros habéis hecho durante todos estos años la burbuja inmobiliaria la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a una situación de crisis que nos ha traído todo el derrumbe todo el aumento del paro sí eso es ladrillismo entonces si hablamos de ladrillismo hablamos en serio vamos a dejar bueno pues hablamos cuando quieras porque lo conozco es un tema que lo conozco muy bien porque hemos trabajado mucho en esa cuestión desde lo privado lo público o de lo medio pensionista pero evidentemente se puede hablar uno desde un punto de vista desde todo yo no sé yo no sé yo no sé exactamente yo no sé yo no sé exactamente yo no sé exactamente por qué por qué desde el Partido Popular te metes en este en este charco no te metas perdona sois 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 habéis sido habéis sido los elementos que habéis traído que habéis traído la burbuja vuestro partido vuestro partido y ya no hablo de Rajoy porque fue anterior el partido socialista no sabe a decirlo perdona es que no sabe perdóname el ladrillismo el ladrillismo y la burbuja y la burbuja inmobiliaria la habéis traído vosotros a este país y la miseria que ha traído acompañada es responsabilidad es responsabilidad vuestra es responsabilidad vuestra por lo tanto no hagamos bromas porque lo que es la política la política urbanística ¿se atreve el partido socialista o no? pues se atreve claro bueno no he podido terminar luego he sido mi pregunta aquí el ladrillero si no se bueno yo creo yo creo que es el ejemplo de de esto de lo que ha sucedido ahora mismo siempre volviendo otra vez al análisis de la situación quien tiene la culpa pero de ahí a sacar soluciones nada no hombre lo importante es sacar soluciones de los problemas que tenemos dicen que si no aportas si no eres eres parte de la culpa hombre por supuesto por supuesto se entiende por qué no se quiere pactar te quiero decir no hombre bueno no que nadie quiere pactar hay una prorrogativa antes de pactar y esa prorrogativa también tenéis que hacer hay una prorrogativa y hay que hacer un esfuerzo también también es importante yo como partido socialista me sentiría despeccionado me gustaría me gustaría poder iniciarme a la hora de hablar uno Podemos tiene experiencia en urbanismo si lo está demostrando en el ayuntamiento de Madrid expulsando las inversiones como en Plaza España por ejemplo luego también otra de las cosas no no eso está claro está claro el concejal de los de los ricos pero aquí que pasa que los únicos que tenéis soluciones son los de ciudadanos porque claro si quieres puedo continuar hablando tú antes me decías tú antes me decías no me interrumpes al menos dejadme 20 segundos para que pueda exponer lo que intento y luego discutimos todo lo que queráis pero luego se habla una alianza de izquierdas y uno piensa hombre y que tiene que hacer CIU y que tiene que hacer el PNV cuando son la derecha más conservadora con ellos queréis pactar hombre de verdad primero las medidas no luego los los puestos lo que vosotros estáis haciendo es puestos primero por eso podéis tener alianzas con los que quieren romper España y con la derecha más conservadora luego por favor déjame déjame no hombre si tú crees que PNV no quiere la independencia si tú crees que CIU no quiere la independencia y que no son de la derecha más conservadora pues es que no has estado aquí los últimos 20 años luego la secretaría anticorrupción que propone Podemos me sorprende que proponga una secretaría anticorrupción cuando en el ayuntamiento de Madrid ha votado en contra cuando en una en una medida de Ciudadanos votasteis en contra dijisteis que no la queríais algo sorprendente y ahora si que la queréis a nivel nacional hombre por favor y acabo se habla mira dices es que Ciudadanos es derechas mira te digo el problema es que veis la derecha pues muy alejada tenéis un desorden muy muy raro te sois de izquierdas partido Partido Popular por favor va a acabar venga Sergio acaba que nos vamos a hacer una pausa es que PSOE es de izquierdas Partido Popular es de derechas Ciudadanos es de centro y Podemos y Podemos y Podemos es extremista en su una pausa ya la infernamos muchas gracias Juancho quería contestarle y le va a contestar pero no va a después de la publicidad en serio no 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 es que nos vamos a publicar luego le contestar nos encontramos en la calle general el carro 590 el teléfono 99 525 25 45 45 que me devuelve me digan a mí lo que es el TNV Sofa Sánchez y además transporte y montaje gratuito anota nuestra página web www.mueblesadama.com www.mueblesadama.com despacho de abogados despacho de abogados triviño especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad confíe en nosotros somos un amplio equipo de profesionales más de 20 años defendiendo clientes en triviño abogados sabemos cómo ayudarle contacte con nosotros en el teléfono 91547 2506 o en la 919 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 Muy buenas queridos telespectadores del programa de la cocina de los porches como no es lo que quiero hacer pues unos nuevos menús para que todos ustedes puedan disfrutar de ellos y a unos precios asequibles para que ustedes puedan venir aquí con sus niños a esta terraza magnífica que tenemos aquí y a los salones nuestros del restaurante para poder degustar un menú al módico precio para dos personas pues de 25 30 euros máximo y pueden ustedes comer cochilillos aperos porque ustedes les apetezcan sin problema vamos a tener unos precios para todo Madrid en el centro estamos aquí y se anunciaba este cochilillo y todos los amigos que pueden estar en este canal el canal 33 pueden ver todos los amigos del año aquí no estoy con el activo revenidos y aquí 10 de la noche seguimos en directo teníamos pendiente la contestación de Juancho a Sergio así que adelante es que hay veces que a uno le dicen cosas mira Sergio yo no sé si tú lo sabes o no yo he sido candidato de Podemos en Álava Álava es parte del País Vasco por lo tanto no me expliques lo que es el PNV y además he ganado en Álava es decir he sido el candidato más votado en Álava con el 28% de los votos el problema que vosotros tenéis ¿te puedes explicar qué es el PNV porque estabas en el PNV o porque estabas en Podemos? no perdona porque conozco muy bien porque yo soy entonces no o sea puedo opinar igual que tú opinas puedes opinar pero no gracias muchas gracias al menos por darme la posibilidad de opinar por supuesto que puedes opinar pero no deslecciones a todo el mundo porque a veces te puedes equivocar ¿qué lecciones opinas sobre que un partido es conservador y es nacionalista? el problema creo que no me equivoco el problema que vosotros tenéis el problema que vosotros tenéis ciudadanos es que no entendéis señalando ya es que hombre por supuesto como llevas haciendo tú desde que empezó el debate es que no entendéis es que no entendéis que España es un estado plurinacional no es una nación y lo que es un país y lo que hay que hacer es terminar este debate territorial escuchando lo que los ciudadanos quieren que sea España y eso solo es posible a través del derecho de autodeterminación y eso es lo que nosotros defendemos y por eso el derecho de autodeterminación sí que lo defendéis o sea que se separe España no, no, no el derecho el derecho de autodeterminación es el derecho a decidir votar votar el derecho a decidir es democracia pura somos demócratas o no somos demócratas sí por lo tanto yo como catalán no tengo derecho de votar la independencia de Cataluña por esa razón solo pueden votar por lo que defendéis vosotros solo podrían votar los que viven solo los que viven en Cataluña y no solamente eso sino los que son nacidos en Cataluña con lo cual hombre eso no es ni igualdad ni libertad si no me dejas hablar no terminamos porque estás diciendo cosas que no son ciertas porque estás diciendo cosas que no que no están ni dando la igualdad entre los españoles ni dando la oportunidad entre los españoles es que no dejas hablar y el problema que vosotros tenéis es que no entendéis que España es plural que hay distintas formas de entender este país y que hay que buscar y eso es un problema y eso es un problema no pero es que soy catalán mis padres son andaluces vivo en Madrid tengo un segundo apellido gallego o sea no me puedes decir que no he conozco la diversidad de España venga cuando constantemente el señor de Ciudadanos interrumpe y no permite y no permite hablar nosotros tenemos una idea tenemos una idea de España una idea de España plus nacional una idea donde se respete el derecho a decidir de las naciones que conforman España esa es nuestra idea y en eso no estamos de acuerdo evidentemente que no por eso no vamos a gobernar por eso por supuesto hay que entender la Constitución y esa que es la bajada pero no se puede estamos debiando el tema de la Constitución pero estamos debiando mucho el tema de la Constitución no porque es un tema es un tema clave es un tema clave en la conformación de un futuro gobierno es un tema fundamental y si no entendemos si no entendemos que España es un estado plurinacional si no entendemos eso mal vamos para resolver el problema Miguel Ángel es una punta porque este tema tenemos que interrumpir solamente una duda porque además fíjate José María más comentantes queda este solero en el colegio Carlos perdón perdón si no entendemos si os presentáis a dirigir el colegio el órgano colegiado y ganáis las elecciones pues lo hicimos hace unos años perfecto y ahora entenderías que no fuese lo que estuviese dirigiendo la colegio no podemos hacer una comparativa en ese sentido no es un órgano no es un órgano que se elija es un régimen parlamentario y aquí ahora mismo lo regimos por un régimen parlamentario y todo el parlamento el que tú tengas más votos no significa que puedas conseguir el mayor número de apoyos en un parlamento algo más para terminar ese tema por aquí apuntar Julio porque pasamos a Esperanza Aire de inmediato pues pasamos a Esperanza Aire pues evidentemente no lo decía Juancho no lo decía Pedro que es un mundo lo que queda hasta el día 2 de marzo que es la investidura así que evidentemente no podemos abarcar todo en el primer tema de debate pasamos al segundo y es que ayer día de los enamorados Esperanza Aire hacía una declaración de inscripciones a la sociedad por así decirlo y presentaba podemos decir su media división dimisión porque no será presidente del Partido Popular de Madrid pero continúa en el ayuntamiento esta mañana en rueda de prensa se explicaba muchísimas más cosas y entre ellas tenemos un vídeo para presentarles y algo así como que la secta la quisiera ver a ella en la tumba pero que va a continuar ahí es Esperanza para rato o para mucho más vemos el vídeo y vamos a debatir ¿Usted tiene una responsabilidad política que le lleva a la tumba que le lleva a la presencia del Partido Popular? Sí, me debe llevar a la tumba según la sexta o es la secta la que lo dice ella ¿a dónde me debe llevar? el asumir la responsabilidad política ¿a dónde cree la secta? que me tiene miedo que me tiene fenomenal oiga y yo contestando a sus múltiples preguntas acudiendo a sus programas y a lo que usted quiera pero de mí también la libertad de expresión ¿qué quiere la secta? ¿que yo me vaya a la tumba? ahora lo quiere pero no se atreve a decir si usted tiene el número de personas que los que nos han dado es un desastre mire efectivamente solo dos de los 500 más de 500 altos cargos que he nombrado no asesores no altos cargos que he nombrado a lo largo de mi vida política me han salido raros como dije el día de la escuela es Franja Aguirre y soy Lualdés Parpajo ha repetido en las últimas horas mucho de eso de dos que han ido en rana Julio estuviste ayer muy atento ¿verdad? a la rueda de prensa allí estuve en la rueda de prensa me pilló un poco a tras pies pero allí pude estar y es que de verdad lo acabamos de ver esta tanhería propia de Esperanza Aguirre la define totalmente ¿cómo puede decir esta mujer que hay dos cargos? yo los he apuntado un poco y te puedo comentar entre otros aparte de esos dos cargos que se refiere a Francisco Garnados y a López Viejo tengo por aquí a Martín Vasco al alcalde de Arganda del Rey a Alfonso Vos Tejedor a Jesús Sepúlveda a Arturo González Panero a Guillermo Ortega y de la última etapa su jefa de prensa a Salvador Victoria también tenemos a Beltrán Gutiérrez etcétera algunos cargos los nombró ella algunos cargos los supervisó ella y algunos cargos los nombraron gente que ella nombró a fin de cuentas tiene una responsabilidad muy política para presentar la demisión también a mi juicio como portavoz del Ayuntamiento de la República que se fuese también del otro lado que nos dejara porque yo estuve en la primera demisión que también fue de sorpresa 2012 se repliega se repliega además deja recaditos el domingo dejó recaditos a Rajoy diciendo que no quería personalismos y que había que hacer frente a la corrupción pues con hechos mandando un mensaje al presidente de su partido que también tenía que dar un paso atrás para luego ella pues no sé controlar desde otra desde otra manera yo creo que sigue queriendo ser alcaldesa de Madrid que piensa tal y como como está distribuido la relación de fuerzas que existen ahora en Madrid y en el PSOE que tiene alguna oportunidad y la verdad que se pone una huevo para ser dentro de poco alcaldesa de la capital no lo sé no lo sé pero pero sí por supuesto que va a seguir hasta la tumba no le va a llevar la sexta yo creo que hasta la tumba le va a llevar la política le va a llevar la tumba entendemos bien la tumba en sentido figurable Miguel Ángel me voy a ir a Juancho y Pedro te voy a preguntar si también consideras que el traza R tendría que haber abandonado su puesto en el atentamiento no tiene por qué primero cuando aquí estamos hablando lo que pasa es que bueno que yo creo que sacamos la metáfora de quiere enterrar la sexta vamos a ver la secta que has dicho tú yo he dicho la sexta aunque pueda considerar que en algunos momentos pueda parecer una secta pero en principio no sé qué digas tú pero vamos a ver yo que soy libre de poder oprimir lo que consideráis oportuno aunque para eso estáis ejerciendo libremente la profesión pero vamos a ver concretamente Esperanza Aguirre políticamente se mataría ya por el pie porque estamos hablando que José María Azna sigue opinando estamos hablando que Felipe González sigue opinando es decir animales políticos como es el caso de Esperanza Aguirre no van a desaparecer nunca si ellos no quieren evidentemente y dar un paso atrás porque cada vez que hable los medios de comunicación vais a estar ahí o sea la sexta la quinta o la primera o canal 33 o canal 33 entonces a partir de ahí luego vamos a ver creo que ella ha explicado claramente incluso lo ha manifestado por escrito el porqué dar el paso atrás dentro de la institución de lo que es el partido político el partido político ha considerado que los hechos que se aconsejieron el jueves pasado han sido suficientes para ella tener una responsabilidad desde un punto de vista desde la institución del partido popular eso no quita su labor evidentemente como concejal y portavoz del Ayuntamiento de Madrid entiendo que en estos momentos está ejerciendo su labor de oposición siendo crítica por el gobierno de Carmena y criticando también al partido socialista por los que apoyaron a Carmena en su día para que gobernase a partir de ahí evidentemente elegida por la institución o elegido por los ciudadanos usted puede ejercer su labor de portavoz yo no tengo un claro no, no, es así de claro yo a nivel partido político no soy nadie no tengo un claro sin embargo soy el portavoz del partido no tiene que dimitirse pero no tiene que dimitirse no vale una dimisión a media cuando un partido como si el Partido Popular de Madrid está en la acudijada de la corrupción el Partido Popular el Partido Popular de Madrid ahora mismo día si el de la corrupción nos encontramos con una sorpresa en los medios de comunicación con que entra la Guardia Civil entra la policía en sus redes en este momento no le ha dado tiempo a destrozar un ordenador porque ya ha entrado antes la Guardia Civil pero no podemos todos los días estar aventurándonos a que día sí día no entre la Guardia Civil la hace del Partido Popular esta señora tiene que dimitir y tenía que haber dimitido hace ya mucho tiempo por todo lo que ha pasado con el caso Punte con el caso Púnica con el tema del ático de Ignacio González es decir ella ha sido la que ha puesto en todo momento todos los cargos de confianza en la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid lo que habría que preguntar también es porque ahora hay otras fuerzas políticas como Ciudadanos que está sujetando un gobierno de la Asamblea de Madrid que está haciendo exactamente las mismas políticas que se hacían antes las mismas políticas que se hacían antes porque están en este momento apoyando y tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía porque están apoyando ese gobierno cuando tenía que todo lo contrario tenía que ahora mismo dar una oportunidad a un cambio de una regeneración política porque el Partido Popular en Madrid necesita una regeneración política de esta formación por todos los casos que ha habido de corrupción por lo que ha dicho antes el compañero de la Guardia esa regeneración también antes era anarquistista pero bueno esto es como la vida misma creo que lo que ha hecho la operación de Esperanza de dimitir políticamente además un domingo con la negociación en la situación sin haber avisado a la señora Cifuentes sin haber avisado por un WhatsApp al señor Rajoy que por cierto el señor Rajoy también debería de dimitir por extensiva lo que no puede ser lo que no puede ser y me que es igual también o sea como vosotros evidentemente estamos hablando de cualquiera que tenga un midiario de centro de derecha derecha de la vida y venga seamos serios seamos serios es decir que esta señora tenía que haber dimitido tiene que dimitir como concejal del Ayuntamiento de Madrid tiene que asumir su responsabilidad política y el Partido Popular debe de asumir todas esas responsabilidades políticas y si no las asume se las va a asumir el electorado al final más tarde más temprano y mucho cuidado y con querer ir a un cambio perdiendo muchos votos pero quién es la calle está si lo ha pagado Esperanza Esperanza Aguirre hoy ha dicho una gran mentira porque ella ha dicho que ganó todas las elecciones a las que se presentó en Madrid Esperanza Aguirre empezó perdiendo las elecciones y hubo eso que se llamó el tamallazo que es un golpe no aclarado por cierto muy relacionado con el ladrillismo para ser justos sí que ganó las elecciones pero bueno no tenía la mayoría absoluta y el mandato de Esperanza Aguirre en Madrid empezó con ese oscuro de eventos que nunca se aclaró que fue el tamallazo eso para mí la pregunta la pregunta no lo viste pero se aclaró totalmente no se ha aclarado no se ha aclarado nada no se ha aclarado nada pero bueno jurídicamente no políticamente si puedo seguir estamos hablando oye es que aquí parece que si el resultado de las comisiones de investigación no son los que nos queremos no nos gusta no se que tiene Juancho esta noche que no le dejan hablar por este lado venga a ver la pregunta que estáis haciendo es la dimisión de Aguirre llega tarde mal y poco y mi respuesta desde luego es sí la dimisión de Aguirre llega tarde porque si ella ella dimite como responsable no se como lo ha dicho pero bueno en fin responsable política responsable política de los casos de corrupción en la corrupción en el PP de Madrid empieza a salir hace ya varios años empieza a salir digamos por investigaciones policiales hace varios años y por lo tanto tarda mucho en irse en segundo lugar dimite mal vosotros lo habéis dicho dimite mal porque un domingo con premeditación alevosía buscando Esperanza Aguirre nunca da puntada a seguir nunca da puntada sin hijo y por lo tanto ella sabrá nosotros no lo sabemos ella sabrá por qué dimite de la forma en que dimite pero no dimite para irse y la prueba de que no dimite para irse es la tercera que dimite poco dimite poco y se queda en Madrid y por lo tanto ¿cuál es la realidad? la realidad es que Esperanza Aguirre no ha dimitido y una cosita más y una cosita más Cifuentes no representa ninguna regeneración porque Cifuentes lleva 25 años en ese mismo Partido Popular de Madrid Cifuentes ha sido alto cargos perdona déjame terminar Cifuentes años al corner de al corner de no hombre sí porque la verdad es que no lo puse tan fácil pero no lo puse tan fácil gracia que el Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos hablen de financiación de partidos, de corrupción, cuando cada uno pues tiene en su casa bastante suciedad para la limpiada, y eso, ya está, sácame algún caso, sácame algún caso, porque eres, 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 por favor, eres, eres, perdona, eres, eres, están o no imputados, están o no imputados, no tienen que ver nada con la financiación del Partido Socialista, mientras que el Partido Popular, si es algo que no está, no está, no está, no está, no está, no está, no Pero que habéis tenido ministros que han ido a la cárcel, por favor, el Partido Socialista ha tenido corrupción, pero sin parar, y ha tenido ministros que han ido a la cárcel, por favor, pero que habéis tenido o no habéis tenido ministros que han ido a la cárcel, por favor, repóndeme, no ha tenido acción, no ha tenido acción, no, 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 también, luego, otra de las cosas que ya sé, bueno, por favor, es que de verdad, hablo, no hablo ni 20 segundos ni me cortáis, luego, habláis desde Podemos, la regeneración, porque si fuentes no puede. Hombre, pues tenéis a Inés Abanés que tú además vienes de EQUO y hombre, Inés Abanés no es que sea la regeneración no creo que sea... ¿Cuántos años puede llevar Inés Abanés en política? ¿30? ¿35? ¿40? Ha sido concejada ha sido diputada y ha sido diputada en la Asamblea, ha sido diputada en el Congreso y ahora ha vuelto otra vez al Ayuntamiento de Madrid. No, hombre, si lo que si eso... No, si criticas porque pasa una... Si pasa gente a mí me gustaría que lo hicieras con Inés Abanés. Eso por un lado y luego la comisión que llevamos en la Asamblea A ver, estamos hablando muchos a la vez y no nos enteramos. Vamos a dejar terminar a Sergio y luego continuamos Vamos de la Fuerza, dejar la de Madrid Me gustaría que todos tuviéramos las mismas mismas La intervención es breve La comisión la investigación que se ha sacado por parte de la Asamblea de Madrid en Ciudadanos también la llevamos a Andalucía y también a Valencia Carlos Sí, a ver Yo quería plantear dos cosas una a raíz de lo que ha dicho Sergio pero otra quizá anterior y es que en este país siempre que se habla de la asunción de responsabilidades políticas parece que se hace como algo positivo la asunción de responsabilidades políticas es algo dramático es algo evidentemente muy negativo para toda la ciudadanía es decir, es esa persona en la que Es la causalidad Claro, es esa persona en la que hemos confiado que es que no solo nos ha defraudado sino que se ve obligada a salir por la puerta de atrás por tanto que nos hablen a los ciudadanos que nos hablen a la gente de que asumir responsabilidades políticas es positivo miren, no asumir responsabilidades políticas es muy negativo y debería ser un gesto o un signo de deshonra y de deshonor por encima de un gesto de, bueno pues digno de admiración y digno de agradecimiento por parte del partido eso en cuanto a las divisiones y en cuanto a las responsabilidades políticas y en segundo lugar a colación de lo que decía Sergio verdaderamente el análisis de los casos de corrupción más sonados que hay en este país nos dirigen de forma inequívoca a temas de financiación ilegal de los partidos es decir si damos un paso atrás frente a todos los casos o los casos mayoritarios de corrupción y principalmente los más alarmantes para la ciudadanía hablo de Gürtel hablo de Brugal hablo de este último de la Púnica hablo si nos queremos retratar efectos mucho más anteriores al PNV con las tragaperras a los Puyol con todas las trapas que tienen ahí es decir a un sistema intoxicado por la financiación ilegal quizá el planteamiento debería ser ese es decir ¿pueden los partidos políticos funcionar de la forma en que vienen funcionando los últimos años? en mi opinión jurídica y desde fuera no pueden no pueden porque no hay dinero para pagarlo es decir los partidos políticos según el informe del Tribunal de Cuentas publicado sobre las auditorías del año 2012 evidencia que hay unas deudas con los bancos muy grandes hablo de varios millones de euros evidencia que los partidos con las cuotas de sus afiliados no se pueden mantener y evidencia que los partidos con las cuotas de sus afiliados más las subvenciones de dinero público que le activen porque si está previsto la ley de financiación de los partidos pues tampoco se puede mantener con lugar al caso es nulo no representa la realidad del gasto por lo cual aquí tenemos dos opciones o nos planteamos si se puede funcionar de esta forma o nos planteamos si hay que cambiar el sistema de financiación de los partidos desde luego mantenerlo actual nos lleva a mega casos de corrupción que al final todo queda en un pozo de financiación ilegal de los partidos o desde mi punto de vista el gran problema es ese todo queda ahí si nos retrotraemos a la causa al final detrás de cada escándalo hay un alto cargo político que ha organizado una trama para poder financiar ilegalmente a sus partidos yo creo que todos los casos de corrupción no están ligados a las finanzas de los partidos no estoy de acuerdo es decir el único el único caso los únicos casos que han estado ligados a las finanzas del partido en este caso el partido popular ha sido el caso la trama cúnica y el caso y eso está reconocido por la eso está reconocido judicial o sea el decir alegremente que todos los casos de corrupción están relacionados con la financiación de los partidos no estoy de acuerdo ¿cómo financiamos los partidos? yo creo que la única manera de financiar los partidos es evidentemente a base de subvenciones eso sí hacer más controles que evidentemente pueda haber más controles internos más controles externos que haya auditoría que haya si yo no me equivoco el partido socialista que venga aquí un lobby y subvenciones a un partido político y ponga dinero sobre la mesa para que este señor sea presidente pero si está queriendo si está ocurriendo si es que la realidad es que está ocurriendo no demuestra no demuestra no puedo acusar a tu partido y no puedo acusar a ninguno de los partidos que aquí están sus representantes lo que te digo es que el viernes pasado se hizo luego el jueves pasado la entrada y registro en OHL que es una gran constructora es decir si negamos la mayor podemos seguir poniéndonos una venda en los ojos y decir esto no está pasando estoy diciendo que hay un caso determinado pero no quiere decir que eso sea general hay varios te he puesto varios ejemplos tienes el caso el caso de las ATV tienes el caso de los furios no no hay un caso de los furios no ha habido perdona el caso de los filios perdona el caso de los filios no ha habido ninguna sola sentencia diciendo que se había beneficiado el partido socialista de esos fondos el caso de los filios no ha habido lo que hubo fue nunca se registró la presión del PSOE nunca se ha ido nunca el PSOE se le ha dicho yo creo que evidentemente tiene razón no se puede negar que existe una vinculación entre muchísimos casos de corrupción y la financiación de los partidos eso es así y por lo tanto tiene razón en que hay que buscar otras fórmulas que permitan que la actividad política sea limpia y es fundamental que no se niegue la mayor y es fundamental ante la ciudadanía la transparencia y las nuevas formas de financiación para conseguir que se la política sea limpia nosotros hicimos una opción una opción difícil que fue no pedir créditos bancarios y nosotros nos financiamos con las aportaciones de la gente a lo mejor es Enrique no se salga por aquí yo estoy hablando yo estoy hablando de la gente de Irán en este caso hay gente también yo estoy hablando de mi partido que es Encu que en 2011 en las elecciones de 2011 no voy a hablar del PP de Leganés no han existido que no se convirtió pues hablamos de Podemos también Podemos también ha renunciado a los créditos bancarios y ahora me podéis hablar de Irán de Venezuela y de lo que queráis porque es la misma demagogia que tú dices siempre pero yo de lo que estoy hablando es de que hay que cambiar la forma de financiación de los partidos y que no se puede negar de hecho Juancho yo no sé si es demagogia o no pero el propio Pablo Iglesias es decir el número uno de Podemos en el Congreso y tú eres diputado de Podemos en el Congreso decía que en política hay contradicciones recibiéndose a lo de Irán y que él estaba textualmente dispuesto a cabalgarlas entonces igual él no lo tachaba de demagogia sino que lo aceptaba y decía bueno hay que cabalgar y el que no entienda de geopolítica decía de tonto más o menos por supuesto que hay contradicciones pero no se puede no se puede comparar una trama de financiación ilegal de un partido político como es todo lo que está saliendo con el hecho de que Pablo Iglesias la productora de Pablo Iglesias tenga un programa con una televisión es que son magnitudes completamente diferentes son magnitudes completamente diferentes y no se que me asustaría más no definiendo ninguna pues vale no entramos a hablar de la financiación de los partidos quedan 5 minutos vamos a ser muy breves seguimos con la trama de gobierno no se trata de eso no digo que no se trata de eso de seguir con la trama de comisión ni nada yo solamente lo único que trato de decir es que yo creo que hay que poner sobre la mesa medidas nuevas renovadas regeneradas en las que cómo controlar evidentemente que no exista este tipo de problemas es decir cómo desde las propias administraciones públicas que el tribunal de cuentas no esté ejercido tampoco por personas que pertenezcan a los partidos políticos a lo mejor sean más puristas que otra cosa es decir que desde luego sacan auditorías externas es decir yo creo que también haya la ley de transparencia se aplique en todas las administraciones que haya ley de transparencia en todas las administraciones es decir que se obligue a todas las administraciones de transparencia por ejemplo ahora en la comunidad de Madrid es la última comunidad o la penúltima comunidad de ley de transparencia entonces me parece lamentable que una comunidad como la de Madrid que es la capital del estado no tenga ley de transparencia por ejemplo ahora el partido socialista lo ha puesto en la asamblea de Madrid la ha puesto sobre la mesa esperemos que eso se lleve a buen puerto por parte de todos los partidos que estamos representados en la asamblea de Madrid pero a bien parecer lamentable que haya ley de transparencia y que no es así que la ley de transparencia también me parece que por ejemplo en Cataluña votamos en una medida que llevamos que es acabar con los aforamientos y ninguno de los partidos que están hoy aquí representados votaron a favor solamente Ciudadanos votó a favor de acabar con los aforamientos y Podemos y PSOE y PP y CIO y Esquerra Republicana ninguno los aforamientos pero que son los aforamientos hombre que hay que dar la ruta de que el tribunal te jude otro pero en absoluto no perdona que es un aforamiento que no te jude nadie no en absoluto estás en los asuntos penales por ejemplo dirigiendo la instrucción de un asunto a un organismo que habitualmente no está acostumbrado a instruir con lo cual no cuenta con los medios en ocasiones para poder hacerlo en segundo lugar lo diriges a organismos que quizá tienen otros tintes de polinización el tribunal supremo no tiene medios para desde luego te estoy diciendo que el tribunal supremo no es un organo instructor a diferencia de lo que puedes encontrarte en Plaza Castilla donde hay mantenimiento de medios pero no cojamos digamos no es que el aforamiento es que aquí la gente se salga a la bonita es que la gente 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 es que llevamos todos los años al subredo por dios una conclusión sobre este tema que empezamos con los programas de ahí y le habéis dado en muchas más aristas porque son las 11 en los 20 de la noche prácticamente tenemos que dar paso a más temas así que concluyendo por ejemplo Julio comentabas sobre Esperanza Aguirre yo creo que ya se ha dicho todo aquí es una mujer que lleva muchas piedras a su lomo y yo creo que los madridios necesitan que se retire parece ser que se va a quedar veremos veremos a ver si no le salpica como muchos temen algún otro caso que estaban apuntando sobre el canal de Isabel II lo veremos ella ha dicho que no pero bueno como dice el curio pues lo haremos pendientes y lo veremos Carlos efectivamente sí bueno pues sobre el tema de Esperanza Aguirre es decir únicamente a modo de conclusión que resulta llamativo que quien lleva gobernando muchos años en Madrid quien como ella misma ha dicho ha nombrado numerosísimos altos cargos resulta que de la noche a la mañana no sabe nada de que están haciendo esos altos cargos por tanto la dimisión desde mi punto de vista es obligada no sé si llega tarde o no llega tarde desde luego sí que es obligada hay varias personas de su círculo más íntimo que se han visto implicadas pero creo que el debate sin perjuicio de que en el día de hoy el que nos trae es este debería ampliarse a esto es decir que está detrás de todas estas se ataja simplemente con la dimisión con el reemplazo de la persona que dimite por otra que es similar que pertenece al mismo partido y que cabalmente realizaron una política similar o se ataja yendo a la raíz del problema que es a mi modo humilde de ver las financiaciones imposibles a día de hoy de los partidos políticos ¿Qué queda? ¿Cuancho? Yo creo que Esperanza Aguirre no ha dimitido es la razón Esperanza Aguirre sigue sigue desde otra posición ha cambiado de posición como en un equipo de fútbol cambia de una posición a otra Esperanza Aguirre no ha dimitido y el partido popular no tiene voluntad de regenerarse y ni reconocimiento de los niveles de corrupción en los que está inmerso entonces Esperanza Aguirre que como he dicho no da puntadas sin hilo pues está posicionándose de cara lo vimos ayer en la sexta como ella ya ha tomado una posición con respecto al posible gobierno de la nación futuro y está jugando y está jugando sus cartas yo creo que eso es un escándalo creo que es inaceptable creo que el tiempo de Esperanza Aguirre pasó creo que debería que debería haberse ido cuando se fue o incluso antes y creo que ahora está haciendo un plato favor al partido popular pero no se ha ido ¿Nos quedamos con eso? ¿Que no da puntadas sin hilo? ¿Nos asegurabas? Sergio creo que Ciudadanos está demostrando que se puede hacer dejar gobernar y que podamos tener políticas posibles aquí en Madrid y luego en segunda opción también se está demostrando que se puede hacer una política fuerte y dura tercero quiero decir que los presupuestos de la comunidad de Madrid fueron aprobados con 120 enmiendas de Podemos de PSOE y de Ciudadanos que tuvo que aceptar el Partido Popular así se hace política de esa manera también digo por otro lado por el lado que me toca que es en el Ayuntamiento de Madrid ya me gustaría ya me gustaría que se hiciera por parte del Partido Socialista la mitad de oposición en el que no ha pactado ni medidas ni ha pactado ningún presupuesto con los nada absolutamente nada con los demás partidos yo sinceramente no sé que estáis haciendo no pues lo parece estáis estáis haciendo sí 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 estáis es conclusión es conclusión y ya conclusión espero que el PSOE tome responsabilidades con lo que está pasando aquí en Madrid con Podemos Pedro conclusión yo conclusiones con respecto a esto pues evidentemente ya lo he dicho al principio creo que Esperanza Madrid debería de haber debería de haber dirigido también de la Ayuntamiento de Madrid como concejal de la Ayuntamiento de Madrid porque ya no solamente por el hecho de que ella al ser Presidenta del Partido Popular ya haber ejercido la dimisión lo tuviera que hacer por haber sido eso sino porque nos queda hasta la sombra de la duda por decir con respecto a a los cargos que ella tiene sus listas nos queda hasta la sombra de la duda y yo lo que diría que Ciudadanos lo que tiene que hacer ahora mismo es hacer un cambio en la política en la Asamblea de Madrid en la Comunidad de Madrid y dejar que irte un poco el aire fresco que se regenere esto un poquito porque seguir apoyando al partido de la corrupción al partido que ha estado llevando la corrupción en la Comunidad de Madrid todos estos años pues la verdad te deja mucho de decir Es conclusión pero es curioso pero es curioso que uno pida a otro lo contrario Miguel Ángel termina vos el turno de conclusiones venga bueno pues yo creo que lo que ha quedado aquí demostrado es que Esperanza ha sido es y va a ser un animal político toda su vida porque evidentemente la cantidad de enemigos políticos evidentemente que tiene si bien es verdad que también en estos momentos está Cristina al frente ya de la gestora hace un mes y lo que sí que puedo decir es que está demostrando por lo menos una hora una capacidad de negociación por lo que estamos viendo en la asamblea de la Comunidad de Madrid siendo capaz de sacar cosas por los distintos grupos políticos y evidentemente esa labor creo que también la voy a adaptar bueno pues más de una hora de la que no existe la actualidad para muchos estábamos tan agustito pero tenemos que despedir el debate Miguel Ángel y le recuerdo por favor del partido con la red leganés muy buenas noches buenas noches muchas gracias por la invitación y nuestro habitual periodista de carretera Julio de la Fuente hasta otra noche hasta otra gracias nosotros seguimos con más contenidos pero antes ponemos a funcionar la máquina del tiempo y nos retrotraemos 50 años al Madrid de 1966 ¿por qué lo hacemos? porque como ya les avanzábamos hace unas semanas Radio Televisión Española ha digitalizado el nodo y nos muestra al alcance de todos al alcance de un clic ver cómo ha evolucionado bueno pues este país en este caso nos vamos a 1966 era una ciudad como Madrid en plena expansión y después más contenidos en Madrid de línea estamos fuera muy bien ahora no sabía que había digitalizado todo entre los muchos caminos que nos traen a los patrines hemos utilizado poesía el ángel que da el ángel y el ángel 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 es muy importante entre nosotros el ángel el ángel el ángel Gracias.